Música Buenas noches República Dominicana, gracias por sintonizar Contacto Directo y como cada domingo me acompaña una emprendedora para conocer su historia, su trabajo y como ayuda a otros emprendedores. Hoy está aquí con nosotros una prima porque es Jiménez también. Ella es Frangeli Jiménez, asesora en temas financieros y de emprendimiento. Bienvenida querida. Gracias Jennifer, para mí todo un honor tu invitación a estar aquí compartiendo contigo. Gracias por aceptarla. Querida, cuéntame cómo inició tu camino de emprendedora. ¿Qué te llevó a comercializar tus servicios financieros? Que un tema está complicado ahí. Bueno, yo desde muy pequeña siempre he estado ahí como pegadita de mi papá. Porque yo siempre he sido papá. Siempre somos así. Sí, siempre papá. Y mi papá era un hombre muy trabajador y siempre lo veía luchando, que nunca me hiciera falta nada. Y ese fue el ejemplo que tomé. Ese fue el ejemplo que tomé. Desde muy pequeña me gustaba trabajar. En pandemia recuerdo, si no más recuerdo, estábamos todos en casa y no sabíamos qué hacer. Y yo dije, bueno, algo hay que hacer porque yo creo que me voy a volver loca. Porque ya anteriormente trabajaba, pero al paralizarse todo, es un poco complicado. Dije, no, vamos a empezar a hacer bandejas, a hacer desayunos personalizados. Ay, yo tenía ese negocio también. Sí. Y dije, bueno, y mira, fue un plus. Lástima que cuando ya la pandemia se retiró, ya ese no era mi norte, mi origen. Porque yo... Fue un mientras tanto. Fue como un mientras tanto, pero sí, realmente siempre me encantó el emprendimiento. Ahora mismo ya contadora, al fin, gracias a Dios. Wow. Sí. Estudiando comunicación. Segunda carrera. Sí. Estoy haciendo un diplomado ahora mismo. Ah, ok. De locución para medios audiovisuales, que si Dios lo permite, ya pronto me graduo. Y nada, este es el ambiente que estoy ahora mismo trabajando en marketing, ayudando a otras emprendedoras a poder comercializar su trabajo, poder expandirse en otras áreas. Y ayudando a mujeres que quizás están un poquito estancadas en este momento. ¿Y cuáles son esos servicios específicos que tú ofreces a los emprendedores? Están lo que son los servicios contables, servicios financieros. Está el marketing de la mano de Emprendiendo Ideas. Ah, sí. Sí. Que Kisairis estuvo por aquí hace dos semanas. Así es. De la mano de Kisairis. A su lado estoy trabajando lo que son las finanzas, la recopilación de clientes y esas cosas. Y estamos en esa área ahora mismo. Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué tiempo tienes en eso ya. Bueno, creo que tengo con ella desde que emprendí en Emprendiendo Ideas. Como dos o tres años. Sí. Sí, wow. Una de las pioneras. Más o menos. Querida, ¿y cuáles son los principales desafíos que tú has identificado en tus clientes? O sea, que es como que el mayor problema con el que ellos se acercan a ti. Wow. El cliente siempre cree que tú tienes la solución en las manos. Que tú le vas a decir una varita mágica, puff, ya usted tiene todo ahí, ahí van a estar los clientes, pero todo es un proceso. Y a veces los clientes se desesperan, a veces no hacen lo que uno le dice, pero quieren el resultado. Entonces es muy difícil cuando tú le dices a un cliente, mire, hay que hacer esto, tiene que ponerlo de su parte, esto, lo otro, pero no ponen, no ponen de su parte. Entonces, ellos entienden que de igual manera hay que tener una varita mágica y que sea lo que ellos quieren. ¿Y cuáles son como que esos líos principales que ellos dicen, mira, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca, ayúdame con esto? No, básicamente como estamos trabajando en el área de las finanzas, ellos entienden que para ellos es muy difícil tratar de separar lo que son las finanzas personales de las de su negocio. Y hacen un lío siempre, no sé por qué, pero siempre hacen un problema. Tratan de siempre pagar o costear cosas personales que no se debe con el dinero de la empresa. Y eso es un tema, porque entonces después tiene uno que tratar de dividirlo, los gastos que tuvieron personales de la compañía. Y no, ellos entienden que no, que no tienen control sobre eso. Y siempre, no, que mira, me pasó, no sé qué hacer. ¿Y cuál es el procedimiento idóneo en estos casos? Lo que deberíamos hacer en ese sentido, porque uno tiene negocio para vivir bien. Entonces, ¿cómo es que vamos a llevar ese balance entre las finanzas personales y las finanzas del negocio? Claro que sí. Se supone que si tú tienes, si tú eres dueña de una empresa, tú tienes que tener tu sueldo. Como que soy una empleada. Como que tú eres una empleada. Ese sueldo tiene que cubrir tus necesidades y también darte para un ahorro. Cosa de que tú no tengas que topar el dinero pellizcando ahí esa cuenta empresaria. No, no se debe. Ese es uno de los principales errores. Entonces ya tú te manejas con tu cuenta personal y la cuenta de la empresa es para la empresa. Y ahora para ti, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentas como emprendedora? Bueno, trabajar con gente. Son difíciles, son complicados. Jennifer. El bregar con gente. No, no, no. Y eso que, ¿cómo te digo? Por un lado es bonito. Por otro, no tanto. Y hay todo tipo de personas también. Sí, exacto. Por un lado es bonito porque a veces llegan personas complicadas donde a ti, pero tú le haces entender a ellos que las cosas no son tan complicadas. Que pueden ser más fáciles, pero hay otras personas que no entienden ni razonan. Y es mejor como hacer un stop y decir, no, mi paz está primero. Déjame yo parar aquí. Sí, es un poquito complicado trabajar con personas. Wow, sí. Te creo. Sí, sé que sí. Y qué proyectos tienen visualizados, qué nuevas cositas tienen ahora para iniciar un nuevo año. Bueno, no para el nuevo año, pero casi ya tenemos un evento en Acropolis. Ah, claro. Cuéntanos. Reposiciónate para esas mujeres que sienten que están fuera, que quizás algún suceso en su vida le ha hecho salirse de su zona, salirse de su oriente. Ahí vamos a estar cuatro panelistas para reposicionarlas. En Acropolis el 25 de noviembre a las seis y media de la tarde. ¿Y quiénes son esos panelistas que van a estar ahí contigo? Bueno, ahí va a estar Kisaris Esteves, hablando de finanza, de, no, de emprendimiento. Va a estar Stephanie Ortiz, hablando de presencia social. Y va a estar Aris Maby Vargas, hablando de la salud capilar, de que la mujer debe mantenerse bella y bonita. Y está servido de estar ahí hablando de cómo superarse y levantarse de un fracaso. Muy, muy bien. Ya saben, el 25 de noviembre en Acropolis a las 6.30 de la tarde para que vayan a recentrar su vida. Quienes se sientan un poquito fuera de órbita. Y ya para concluir, manda un mensaje de aliento ahí a los emprendedores. ¿Y cómo podemos encontrarte, contactarte en las redes sociales para esos emprendedores que quieren llevar la paz con sus finanzas? Sí, porque es un poquito complicado. No, lo que más yo les recomiendo, les aconsejo que siempre busquen, se orienten y busquen la mano de un experto. Que traten de estarse capacitando constantemente en el área financiera si esa es su debilidad. Y si es otra, capacítese en el área que usted tenga esa debilidad para que pueda ir tratando de mejorar esa parte, que eso le va a ayudar mucho. Y nada, me pueden conseguir en Instagram, arroba Frangeli Jiménez, y en mi contacto de WhatsApp, que también lo van a encontrar por esa vía, y correo electrónico. Bueno, muchas gracias, Frangeli, por acompañarnos. Me encanta lo que dijiste ahora al finalizar, y es que hay que capacitarse, y sobre todo hay que buscar mentores, porque hasta los grandes mentores también tienen mentores. Y uno nunca debe dejar de aprender, sobre todo cuando tenemos negocios, ¿verdad? Gracias por acompañarnos, Frangeli. Gracias a ustedes por continuar en sintonía, en contacto directo. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!